Mimi, lo primero de todo, qué ilusión me vio ver la gala de los EMAs y verte ahí. Y a mí, y a mi madre, y a mi familia, te imagínate, eso era surrealista. ¿Cómo lo viviste? O sea, después de todo lo que ha pasado, ¿cómo viviste eso? Con mucha emoción, yo que sé, es que para mí, que lo he estado viendo toda mi vida desde mi casa, grabándolo en cinta, para verlo 80 veces, he seguido las actuaciones, prenderme las coreografías y estar allí yo, y llevándome el premio, es que fue una pasada. Y encima en Sevilla. Encima en Sevilla. La tierra. ¿Qué tal por Latinoamérica también? Que te hemos visto a tope. Bien, nos trataron muy bien en Ecuador, estuvimos allí con Sebastián Yatra, y hoy va a estar aquí esta noche también, así que nos vamos a reencontrar, tenemos muchas ganas de verlo, y nada, que todo va súper bien, todo aviento en popa, a toda vela. Bueno, en los 40 Music Awards siempre nos gusta hacer un poquito balance de todo lo que habéis hecho este año. Tú ahora mismo echas la vista a 2019, ¿y qué piensas? Que pienso que ha sido impresionante como tanta gente que no era foco del proyecto se ha involucrado como si fuera de ellos. Te digo, mis chicas, mi coreógrafo, mi manager, mi técnico de sonido, mi técnico de luces, mis productores, como toda la gente se ha volcado porque se han enamorado de todo lo que significa y de la hermandad que todos tenemos, y al final pues yo siento que solo soy un escaparate para una cosa que hacemos entre muchos, ¿sabes? Y es súper bonito y estoy, me siento, me estoy emocionando y todo, como que me siento muy honrada de poder ser la portavoz de este proyecto. Ha sido un año importante y sobre todo ha sido un año de mucho curro, no has parado. ¿Necesitas ahora mismo un descanso? No. ¿Qué da fuerza? Un poquito el nivel de shows, porque verano, festivales, conciertos, la gira 40, fue todo, pero ahora es como bajar un poquito. Te voy a preguntar por una frase que es, Luna, dile, yo fui... ¡Pero un momento! Me he preguntado a quién quiero ver el escenario y digo que a Lola. Es que la tengo... Espero que nos estamos conociendo ahora mismo. Sí, de verdad. ¡Qué guay! ¡Bella! ¡Qué guay! ¡Qué guapa! ¡Qué ilusión! Sí. Bueno. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Te voy a preguntar por esta frase. Luna, dile que yo fui la que lo vio primero. Somos compatibles, yo bruja y el hechicero. Sí. Pronto nuevo te invita. Pronto lo vais a escuchar, qué guay, hijo, qué guay que te la sepas. A finales de noviembre, principios de diciembre, espero que este ya fuera. Es una canción que ya vais a ver que hasta el vídeo es muy sencillo, muy cercano. Es como una dedicatoria de amor a los fans que son los que han pedido y empujado para que yo saque esta canción. Y guau. Guau. Y nada, y vamos ahí yendo para allá. Yo no sé qué está pasando. Ya para acabar, ¿qué le pides a 2020? Que todo siga como hasta ahora y yo con eso estoy contenta. Genial. Muchísima suerte, Mimi. Gracias.